Muchas gracias compañero presidente, bueno hoy una pena no poder tratar este expediente dado que Diana Zacayán era una militante travesti de los derechos humanos, si bien nació en Tucumán pero siendo muy chica se vino a vivir y a hacer su historia como yo siempre la recuerdo en mi distrito natal en La Matanza. Diana era una travesti que ella siempre militó por el reconocimiento de la identidad de los travestis como potencia política y yo tuve el honor en el año 2012 siendo concejal de La Matanza haberla recibido y haberla acompañado como representante en la postulación como defensora del pueblo de La Matanza. Sus aportes a este país solo era para que sea mejor en la lucha, en la civilización de cientos y miles de vecinas trans que hoy siguen su lucha y han tomado su bandera para llevar adelante diferentes políticas de género. La ley provincial del cupo laboral travesti trans lleva hoy su nombre y otro tipo de política donde ella construía no solo en la provincia de Buenos Aires o en el distrito de La Matanza donde se la recuerda muy afectuosamente sino a través de la lucha dentro de los derechos humanos a nivel internacional. A Diana la asesinó David Marino una madrugada del 11 de octubre del 2015 y desde ese momento cuando solamente se mencionó que el ejercicio era una violencia desmedida sobre su cuerpo las compañeras y compañeros de la Comisión de Justicia por Diana Zacayán buscó que en la causa se vea la figura de travesti trans. La verdad que fue un logro y una satisfacción donde se han movilizado centenares de compañeras travestis y trans para que el 5 de octubre de este año cuando se dio la sentencia definitiva la sala primera de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y en lo correccional confirmó la sentencia cadena perpetua pero borró de un plumazo la figura de travestis. Y muchas compañeras y compañeros que militan estos espacios se sienten totalmente defraudados y una vez más la justicia le pega un cachetazo. Yo he presentado en esta Cámara que espero que se dé pronto tratamiento el 14 de agosto un proyecto de ley donde queremos visibilizar el 18 de junio de cada año el travesticidio y el transfemicidio. Ese día fue la primera sentencia de este travesticidio de Diana Zacayán. Por ello expresábamos nuestro energético repudio en contra del fallo de la Cámara de Casación y déjeme, señor presidente, decirle que necesitamos una verdadera transformación del sistema judicial. Romper con la lógica patriarcal que quedó muy expuesto en los últimos cuatro años con todo el centenar de jueces que nos dejaron juntos por el cambio. Resulta inadmisible que la Corte Suprema de Justicia haya negado recibir la capacitación sobre la ley Micaela que el Estado Nacional, en el marco del Estado Nacional, quería ejercer. Necesitamos una justicia que verdaderamente esté atravesada por la perspectiva de género. Solo así podemos empezar a pensar en un sistema judicial más justo para todos nosotros y nosotras. Por eso, señor presidente, necesitamos que la justicia nombre y respete las identidades de género disidentes para que hoy, en tiempo y en urgencia, podamos decir justicia por Diana Zacayán. Y para terminar mis cinco minutos, la verdad que quiero decir que me da mucha tristeza escuchar a un puñado de diputadas y diputados de Justicia por el Cambio en reflexionar sobre las diferentes fallas que tenemos los que hoy nos toca gobernar la provincia de Buenos Aires. Primero decirles que tuvieron dos años, por lo menos que yo soy diputada, para poder sesionar las leyes y los proyectos que ustedes quisieron, si la tienen tan clara como gobernar la provincia de Buenos Aires, teniendo un gobierno nacional y provincial, por supuesto. Y me parece que a partir de ahora, nosotros, que sabemos que tenemos que gobernar, y la verdad me siento orgullosa de pertenecer a partir del 10 de diciembre a esta legislatura, y vuelvo a decir que cada 15 días sesionamos, sabemos que lo que hacemos y lo que pedimos y lo que planteamos no es más ni menos que los derechos para todos nuestras bonaerensas y nuestros bonaerenses. Así que muchísimas gracias, señor presidente, y esperemos que se haga justicia. Muchas gracias, diputada María Laura Ramírez.